Bien amigos, vamos buscando salida para el segundo round. Lo he visto por ahí trabajando para Córdoba, el campeón Santos Lacear. El ante Gilberto Román también marcó historia en aquello de Argentina-México. Round número 2 Argentina, es Maya Azul, es Marcela Acuña. México es Maya Rojas, Jackie Nava. Van buscando el tiro por tiro, y se trabaja mucho al cuerpo y al plexo. Es un más que un tiempo de inversión en desgaste. Cross zurdo bueno de Acuña, con el cross zurdo Alejandra Oliveras la noqueó. Es una pista, un dato, si buscamos el debe y el haber de una y de otra. Ambas proponen abrir la pelea, ninguna quiere ceder. Avanza Jackie Nava para cortar la distancia. Entra y sale Acuña, no se queda en la ley del revoleo. Es una pelea de primerísimo nivel en el boxeo femenino. Esto es primerísimo nivel en cualquier continente. Y aquí estamos amigos, en el ring del luna, en boxeo de primera. Organiza bien el ataque Jackie Nava, es prudente. Y rápidamente intenta salir de la zona de fuego que le propone Acuña. Acuña debe trabajar los dos minutos de cada round. Su actividad será básica para frenar así a Jackie Nava. Toca y se va, boxea con sabiduría Acuña. Le está faltando a la chica, exacto a Nava, la campana, el segundo se fue rápido, rápido, rápido. Rincones, leemos la pelea con Charito. No ha logrado soltarse del todo Jackie Nava y está pecando en los dos primeros asaltos. Diez para Marcela Acuña, nueve para Jackie Nava. Observen que bien que cierra siempre su ataque la boxeadora formoseña para nuevamente confirmar un segundo asalto auspicio. Se está yendo de menor a mayor, le está tomando el tiempo a la mexicana Jackie Nava que hasta el momento no se siente cómoda dentro del cuadrilátero. Tiene sensaciones de la cara de Marcela Acuña. Marcela Acuña debe estar sintiendo lo que es la presión de defender su cinturón y de también ganarle a quien le ganó Alejandra Oliveras. Es un doble compromiso de esta noche y creo que es una gran responsabilidad. ¿Son todavía tan celosas en competencia las mujeres? ¿Cuando se pasa un escollo se sigue pensando en él? Sí, creo que sí. Mira amigos, round número tres. Salieron a la ley de la chique y anticipó Nava. Nava peleado también con las argentinas, Letina, Garino y Mari Potenza. Bomba arriba ese crozurdo. Repetido de la formoseña sobre la mexicana que vaciló. Buen tiro de Acuña. Cuidado con las cabezas. Las cabezas, cuidado. El mejor parcial de una sobre otra ha metido en esta salida de vuelta Acuña. Acuña clarifica su ataque, Marcela Acuña, cerrando el envío de mano izquierda. Proyecta bien los golpes. Se toma el tiempo para elaborar golpes concretos. Por eso sigue siendo la boxeadora que domina las acciones. Toma su tiempo Acuña entre parcial de dominio y la búsqueda de otro. Insiste con el cross de izquierda Marcela Acuña y la está yendo bien. Insiste con el cross de izquierda Acuña y le va bien. Sin embargo, contrarrestra Jackie Nava. Está obligada Nava a presionar. Está obligada a avanzar y tratar de brindarse también por el espectáculo. Se va a brindar porque va a abrir su defensa. Está caminando el ring como nunca Acuña esta noche. Cuando digo como nunca, digo en una evolución técnica hasta el momento óptima. Se viene Nava. Mete William Chosurdo abajo a la mexicana. A los rincones. Agua por aquí, agua por allá. Marcador de Sergio Charito. Creció en la parte final de la tercera vuelta la mexicana Jackie Nava. Por eso paralizó el buen inicio que tuvo la formoseña de esta manera. Con este precioso cross de mano izquierda. 10 para Acuña, 10 para Nava. 30-28. La diferencia de dos puntos en la tarjeta de boxeo de primera a favor de la boxeadora argentina. Vimos un atisbo de reacción en la mexicana en la parte final de la tercera vuelta. Intuimos que va a tratar de salir a presionar para empezar a justificar su viaje a la Argentina. A modo de especialidad de la casa, la pelea está dejando dos maniobras claras en una y en otra. A seguir en Acuña, cross de izquierda arriba. A seguir en Nava, cancho de izquierda abajo. Ojo, son las claves de máximo valor que tiene hasta el momento el match. Bien Basile hasta el momento. Round número 4. El árbitro también juega una gran carta en su debut internacional. El cross de izquierda de Marcela Acuña. Toda de azul la tigresa, toda de rojo. Con un vivo blanco la peleadora de México, Jackie Nava. Las dos son mamá. Acuña de dos. Nava de uno. ¡Venga! 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 Tiene más potencia en el recto Nava. Pero tiene más profundidad pese a ello Acuña. A Nava le cuesta mucho elaborar una acción productiva. Diferente es lo de Marcela Acuña. Que ya lo hemos remarcado. El cross de izquierda está marcando la diferencia. Otra vez certero sobre Nava. ¡Venga! Hay una ligera hemorragia nasal en la mexicana. ¡Venga! ¡Venga! Además tiene la postura del local. Y una terna de la casa. ¡Venga! 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 Respeta le aguanta mejor el golpe Acuña a Nava que está la formoseña. Otro dato como resultado de este intercambio que la valentando a la tigresa de gran salida de match, mis amigos. No solo Acuña tiene la capacidad para asimilar los golpes de Jackie Nava, sino que en la sumatoria sigue siendo la que más conecta. Quiere tirar bomba arriba con derecha Yakinava Se le va Acuña a la campana A los rincones, se fue el cuarto Buen round de la Tigresa Pero ese amigos, ese es tema de Charito Lo hizo muy bien, lo empleó muy bien Estos dos minutos, en la cuarta vuelta La formoseña Marcela Acuña 10 para la campeona mundial argentina 9 para Yakinava 40 a 37 a favor de Marcela Acuña Que se empleó nuevamente a fondo Con ese perfecto cross de mano izquierda Se la nota desconcertada Yakinava No es la azteca que conocimos Cuando vino a pelear en Córdoba En el estadio Superdomo Orfeo Ante Alejandra Oliveras Obviamente el caudal boxístico Entre las argentinas es totalmente diferente 40 a 37 a favor de la boxeadora argentina Perfiles de los rincones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!